Sí, claro, gracias a Dios. Ya tuvimos otra victoria más en este torneo y en casa con nuestra gente. Ahora ya estamos enfocados más en el partido contra San Luis. Ha sido una semana muy intensa y trabajo muy duro porque nos vamos a enfrentar contra un gran rival que en casa es de lo mejor de la liga, entonces nos estamos preparando bien para traer los tres puntos. En lo individual, ¿cómo calificarías tu desempeño en este último partido contra Toluca? Bueno, yo creo que bien. La verdad tuvimos en general un gran partido contra un gran rival que está peleando por el liderato del torneo, entonces nos fue muy bien. Individualmente creo que me sentí muy bien, acoplándome más al equipo, a la idea que tiene Nacho. Entonces, gracias a Dios nos trajimos los tres puntos y ya pensando en San Luis. Uy, Aldo, ¿y a ti cómo te ha venido este cambio de posición, esta nueva posición en la que te está poniendo el profe Nacho lateral por derecha? Sí, desde el torneo pasado me he estado poniendo ahí. O sea, no es una posición nueva, sí la conozco, pero ahorita me está poniendo mal, me estoy adaptando a su idea de juego, entonces pues donde me toque estar, dar mi 100%. ¿Cómo te vino el haber aparecido en el once ideal de la jornada? No, pues un orgullo muy grande, más por el trabajo y la dedicación que le he metido durante todos estos meses. Yo creo que es la base de todo el trabajo y el esfuerzo que se ha venido haciendo, pero más que nada de todo el equipo en general, cuando tuvimos esta gran victoria contra un gran rival. Pero eso ya quedó en el pasado, ahora enfocarnos en San Luis, en traernos la victoria. ¿Cómo esperas este partido contra San Luis? Un partido muy intenso, yo creo que es de los mejores equipos de la liga, le han ido muy bien estos últimos partidos, como te digo, de locales va muy bien. Entonces es un partido donde yo creo que se va a ver mucha verticalidad, donde ese equipo juega bien al toque con la posición de balón, pero nosotros estamos trabajando bien para ese partido durante esta semana y enfocarnos en sus debilidades para contrarrestar lo que ellos hacen. ¿Cuál será la clave que tendrá que ser Santos para sumar allá en el Alfonso Lastras? Yo creo que lo que nos dio aquí con la victoria de Toluca, concretar las jugadas que tengamos, si bien no son tantas, ser contundentes y efectivos ahí dentro del área. Y pues yo creo que mantener el cero también como lo hicimos contra Toluca, entonces te digo, va a ser un partido lindo, pero muy intenso y muy duro.